El avionero ¡Gracias! 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 Ya que a 6.000 pies de altura como podemos ver acá ¿Cuál es la mitad del vuelo? ¿Cómo se siente? Me había nombrado el susto Me voy a coger a ver en la puerta Me está mejor el susto Bueno, bueno, está muy bien Unas últimas palabras antes de saltar Vamos para arriba 120 millas por hora ¿Estás listo? Bueno, nos vemos entonces abajo ¡Gracias! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Incidio! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Yeeh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!